Hola Tecnodictos, hoy os voy a hablar de una aplicación que sirve para grabar vuestra pantalla de Android que se llama AZ Screen Recorder, que es esta que vemos aquí arriba. Como veis, estoy moviendo mi pantalla y aquí podemos ver todas las aplicaciones que tengo, puedo ir a los ajustes, etc. Puedo ir atrás y puedo entrar, por ejemplo, en cualquier aplicación. Vamos a entrar con cualquiera, por ejemplo, AdSense, veis que entro, o Wallapop. Esta aplicación la podéis conseguir directamente en la Play Store, poniendo AZ Screen Recorder, pulsamos y aquí veis, bueno, que yo la tengo instalada. La instaláis, la descargáis, es totalmente gratuita y podéis empezar a grabar vuestra pantalla. Puede grabar hasta formato en 4K para obtener la mejor calidad de imagen. Y también, pues, como veis, podéis escucharme porque estoy hablando a través del micrófono al teléfono y graba la voz. Aquí también podemos acceder al marcador, etc. Podemos acceder al browser y cualquier cosa que tengáis instalada en vuestro teléfono. Bueno, esta aplicación la voy a utilizar de ahora en adelante para poder explicaros y presentaros nuevas aplicaciones que voy a subir en el canal y así explicaros alguna aplicación que me pueda ser interesante que la conozcáis y la sapáis manejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Soy Carles de Tecnodics y no olvidéis de darle un like hacia arriba si os ha gustado el vídeo. Aparte de compartirlo y suscribiros a mi canal. Así podréis también recibir los vídeos que vaya a ir subiendo a poco a poco. Y por último, tampoco olvidéis, si sale publicidad, pues verla y pulsar en ella porque así ayudáis también al canal a que se pueda financiar y a mejorar. Muchas gracias, soy Carles de Tecnodics y hasta el próximo vídeo. Chao.